La valentía de esta gente para enfrentar la vida después de haberlo perdido todo. No te moriste, pero te quedaste sin nada, sin instrumentos, sin los amigos que estudiaron contigo desde los 14 años, sin la estructura que implica ir a ensayar todos los días y llegar a esa sala de ensayos vacía. Entonces, de verdad que fue muy enriquecedor. Lo más hermoso del ejército es la camaradería, la convivencia y en particular las bandas como nosotros nos relacionamos. Somos un grupo, es una hermandad de personas que hacemos música y arte dentro de un aula, dentro de una sala. Y los grados jerárquicos sin duda son parte del protocolo, pero ahí se hace arte para que la música salga del corazón con una expresión noble de un artista, de un músico. En esta actualidad y en este tipo de libro, sin duda que al descubrirla, leerlo, se va a encontrar la historia de un hecho que conmovió a la región y al país. Y para que ello no ocurra en 30 o 20 años más que quede en el olvido, está en un libro y eso está plasmado y eso es importante. Ya el puro hecho de que he plasmado una historia, que he plasmado una tragedia, que lutó en forma regional, nacional y por qué no decirlo en forma internacional, porque salió la presa de todos lados sobre nuestro accidente y verlo plasmado en un libro es reconfortante. Da felicidad, porque la historia no se debe borrar, no se debe olvidar. Es bonito recordarla de repente y sobre todo cuando mis amigos que fallecieron en el lugar entregaron muchas cosas por la cultura en cada localidad de la región del Bío Bío, en cada sector, en cada rincón, en cada pueblo, esos niños eran felices escuchando los zones de distintos tipos de música y eso es reconfortante, eso es hacer patria, es tener una conexión con la ciudadanía, con la gente, con la gente del pueblo, con la gente de campo, con todo. Es una conexión completa. La iniciativa, el interés que nació en nosotras como periodistas que somos, a partir de un trabajo, de un alumno, tuvo tanta acogida y yo creo que esta acogida que hoy día vivimos aquí fue muy sucena y llegó, le llegó a mucha gente. De modo que yo me siento contenta, feliz, feliz de haber desarrollado este proyecto que pensamos que nadie lo iba a valorar, nadie lo iba a comentar, a nadie le iba a llegar y nos equivocamos en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!